Ya sé que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, pero cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que hablamos. Si bien recuerdo, me saludaste el día de mi cumpleaños, y si mal recuerdo, yo nunca te respondí. En realidad, no viene al caso a hacer cuentas. Pudieron haber sido uno o dos años, quién sabe, pero lo cierto es que desde que decidimos andar por caminos separados, nada volvió a ser como antes. Y ahora me pregunto, ¿qué es de ti, ex amor de mi vida? Me gustaría saber cómo estás, cómo te ha ido, cómo has estado sin mí. Es curioso, hoy estaba recordando las tardes en las que paseábamos tomados de las manos. Hoy estaba recordando las noches abrazados frente al televisor. Hoy estaba recordando los susurros de todos nuestros desvelos. Siempre nos respetamos, siempre nos quisimos, siempre nos cuidamos. Y la verdad es que hoy quiero decirte que te lo agradezco. A tu lado viví la etapa más bonita, de la manera más bonita, de la forma más bonita. Tú fuiste parte de ese mágico momento que llaman felicidad. Pero no quiero que malinterpretes mis palabras. No estoy pidiendo que vuelvas. No estoy sufriendo por lo que vivimos. Solo estaba recordando lo que un día fuimos tú y yo. Lo bueno que vivimos, lo mucho que aprendimos. Pero estoy seguro que ahora ya no podría saber quién eres. Ni tú sabrías la persona en la que me convertí. No sé ni la mitad de tu vida. Y tú no sabes todo lo que me tocó vivir. Hemos cambiado demasiado. Sé que solo nosotros sabemos la historia que vivimos. Y hoy nos recordé porque quería saber cómo has estado. Y aunque sé que no me responderás, espero que estés muy bien. Y si crees que es nostalgia o son ganas de buscarte, estás muy equivocada. No es nostalgia. Solo me acordé de ti. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo con tus amigos. Ayúdanos a crecer cada vez más. Y que juntos formemos una gran familia. Soy Vladimir y esto es Elientari. Gracias por estar aquí.